¿Qué es lo que pasa en Atenas? ¿Qué es lo que pasa en Atenas? No hubo esa reacción, esa capacidad de creer para poder remontarlo y se acabó en una desidia. Es buena la recuperación que ha tenido el equipo este fin de semana y ahora hay que intentar que en Estambul no volvamos a caer en ese error. Yo creo que tenemos que mirarnos ahora mismo a nosotros mismos e ir mejorando partido a partido, de aquí a playoff llegar lo mejor posible, no digo de posición, sino de creer en nuestro juego, de mejorar en nuestro juego y a partir de ahí llegar al playoff en una buena dinámica, en una buena forma y ahí intentar hacerlo lo mejor posible. Sí, es un partido importante. Si lo ganamos quizás podemos aspirar a algún puesto más. Pero bueno, sobre todo es importante para nosotros, para seguir creyendo en lo que estamos trabajando, para seguir reafirmando esa mejoría del equipo y ante un rival que no se puede decir que es de los que... Bueno, ahora se puede decir que son tres victorias seguidas pero ante rivales no potentes y si ganamos en Málaga pues sí que puede servir para reafirmarnos que estamos mejorando y también ante rivales de arriba. Sí, bueno, estoy un poco cansado ya de hoy bien, ayer mal. Yo intento hacerlo lo mejor posible. Lo que me importa es que el equipo gane y a veces que salgan mejor las cosas, otras peor, pero lo que tengo que hacer es trabajar y seguir dando siempre al 100%.